¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Como ven, aquí en el grupo de Whatsapp surgen muchas cositas y esta es una. Ganamos $3,500 pesos como referidos y entre $18,000 y $35,000 pesos como referidores cuando se cumpla una cierta tarea. Aquí con Chris vamos a hacer el intento, vamos a ver cuánto demora en pagar al referido y al referidor. Vamos a hacerle clic, hay que crear una cuenta Santander, hay varios tipos de cuenta, pero recuerden que algunas son pagas y otras no. Así que vamos a tratar de hacerle que sea gratis, que es la que comúnmente nos va a dar $18,000 pesos. Vamos a darle clic aquí, perfecto, nos redirige. Vamos a completar con todos los datos. Vamos a ver si puedo hacerlo también porque yo tenía una tarjeta de crédito hace mucho tiempo que nunca la he activado. Pero bueno, aquí nos dice sumate gratis a Santander y disfruta de tu banco en una app. Además tu amigo se puede ganar hasta $35,000 pesos si tienes entre 13 y 17 años. Abri tu cuenta con $2,000 de regalo. Lo que bueno para los más jóvenes, nos voy a tratar de dedicar aquí a mi link para que se puedan registrar y se lleven $2,000 pesos instantáneamente. Así que vamos a rellenar todos estos datos. Perfecto, nos redirige aquí mismo. Dice que incluye una cuenta más la tarjeta, 300 beneficios. 4 millones de personas nos eligen. Eso es Santander, así que vamos a abrir la cuenta desde la aplicación. Así que esto nos va a llevar al Play Store. Vamos a instalar esta aplicación y luego la vamos a abrir con la cuenta que acabamos de crear. Recuerden que hay que hacer una compra con $6,000 pesos con cualquier cuero de mercado pago o bien con AstroPay, con la tarjeta de débito que nos den aquí en Santander. Así que todo eso vamos a probar ahora mismo y vamos a ver si nos paga, si le paga a mi referidor y si me paga a mí como referido. Así que bueno, vamos a abrir la aplicación. Aceptamos esto, permitimos notificaciones por las dudas y vamos a ingresar aquí supuestamente con nuestros datos. Por lo que estoy viendo en el grupo de WhatsApp, demora un poco el pago. Pero bueno, aquí nos dice, te damos la bienvenida, cuál es tu número de celular y elige una compañía telefónica, obviamente yo tengo personal. Perfecto, ya hemos validado el celular correctamente. Ahora vamos a validar el email. Perfecto, aquí rellenamos con estos datos. Ponemos el ingreso aproximado que tenemos. Y perfecto, está buscando unas cuentas para nosotros, pero tengan muy en cuenta algunas cositas, porque obviamente nos va a cobrar ciertas cosas, como por ejemplo, si vas a poder pagar un cuero, recibir y transferir plata al instante, consultar tus gastos online, etc. Disfrutar los primeros tres meses sin cargo, a partir del cuarto mes vas a pagar 6.100 pesos más IVA de mantenimiento mensual por servicio de cuenta. Costo de referencia el día de hoy, obviamente. Tu cuenta incluye una tarjeta Santander Visa débito, caja de ahorro en dólares, caja de ahorro en pesos, y usa tu cuenta y podrás acceder a una tarjeta de crédito. Te regalamos 3.500 pesos en ahorro con tu tarjeta de débito. Ahora, algo muy importante, gente. Aquí nos dice que desde el cuarto mes nos va a cobrar unos 6.100 pesos más IVA incluido. Pero si nosotros realizamos tres movimientos mensuales, que supongo que deben ser transferencias o compras, supuestamente no nos va a cobrar absolutamente nada. Y dice también que para personas con edades superiores a 32 años, está bonificada. Eso me han dicho en WhatsApp, la verdad que no puedo corroborar eso, pero sí puedo corroborar esto que está aquí, que nos dice y nos confirma que si hacemos tres movimientos mensuales, no nos va a cobrar. Pero bueno, ustedes decidan si quieren adoptar esto y luego pueden darlo de baja luego del cuarto mes. Yo voy a ver qué onda la voy a tener y voy a ver si la bonifica con esos tres movimientos. Así que está muy bueno porque es una caja de ahorro en dólares. También hay una tarjeta de crédito que es muy fácil de obtener. Así que bueno, vamos a seguir con este tutorial. Perfecto. Entonces vamos a darle aquí, quiero mi super cuenta. Perfecto. Y dice, saca una foto al frente y al dorso de tu DNI. Vamos a hacer eso. Le damos permisos a la aplicación. Y listo, gente. Ya hemos hecho el DNI. Ahora tenemos que hacer una selfie. Y listo, mi gente. Aquí nos pide que utilicemos una dirección de una sucursal. Y aquí nos dice que nos va a dar un seguro. Jamás. Así que vamos a continuar. Dice, acá sí estamos. Cargamos todos estos datos. Y perfecto. Nos dice, unita la sorpresa y disfruta ahorros increíbles todos los meses. Esto está muy bueno porque podemos ahorrar y de paso estamos bonificando la cuenta. Dice que a partir del cuarto mes vamos a pagar $1,630 con la tarjeta de débito. Así que está genial. Pero vamos a continuar sin este beneficio. Muy bien. Aquí nos da el ultimátum de que aceptamos los términos y condiciones. Y le damos a confirmar. Y listo. Aquí tenemos que crear una cuenta. Obviamente vamos a crear o vamos a entrar con el número de documento, la clave y el nombre de usuario. Aunque la verdad es que no recuerdo haber hecho un usuario. Así que bueno. Vamos a darle en crear usuario. Aquí vamos a crear un usuario. Le damos a crear clave y usuario. Ingresamos el DNI. Y aquí lo va a confirmar por SMS. Listo. Aquí ponemos el SMS que nos llegue. Listo. Le damos a continuar. Y aquí ingresamos la nueva clave. Recuerden tener todos estos tips antes de hacer la clave. Listo. Confirmamos la clave. Y aquí vamos a ingresar el usuario. Listo. Usuario creado. Vamos a confirmar ese nuevo usuario. Y perfecto. Ahora tenemos el usuario y la clave. Ahora vamos a ingresar. Y vamos a hacer lo que sería esa transacción. Para que podamos estar participando de ese referido. Perfecto. Tenemos una cuenta en dólares. Eso es mucho. Muy importante. Que hay pocas cuentas que nos dan dólares. Así que vamos a ir a eso. Continuar. Vamos a la parte importante. Que dice referir y ganar. Y aquí podemos obtener nuestro código. Y también poder ver nuestros referidos. Obviamente todavía no tengo ninguno. Aquí nos dice conocer lo que puedes ganar. Hasta 35 por cada cliente nuevo. O cada cliente con sueldo. O para cuenta de menores. Yo voy a dejar estos dos últimos. Voy a dejar todos. No hay problema. En el caso de que uno quiera pasar su cuenta sueldo. No hay problema. Para los menores 2 mil pesos. Y para personas mayores de edad. 35 mil pesos. Aquí ponemos referir ahora. Y ahí vamos a tener nuestro link. Así que aquí en ver detalles. Podemos ver cuánto podemos ganar. Por una cuenta black. Como referidores ganamos 35 mil pesos. Por una cuenta platino 28 mil. Por una cuenta gold 20 mil. Infinity 20 mil. Super cuenta 20 mil. Y super cuenta 18 mil. Super cuenta 3 perdón. Así que bueno. Lo que tenemos que aspirar es a esta de 18 mil pesos. Porque es la más barata. Que reciben las personas que referí. Hasta 35 mil pesos en ahorros en supermercados y combustibles. O sea que solamente se puede aprovechar en ahorros. Y la cuenta bonificada hasta 6 meses. Siendo que en los términos y condiciones anteriores. Decía otra cosa. Pero bueno. Ahí está el código referido. Vamos a hacer ahora lo que sería la compra. Aquí seguramente tenemos la tarjeta. Que dice que está aquí. Como ven. Perdón. Está cargada aquí la de Open Bank. Eso es genial. Lo auto vincula. Y aquí tenemos la de Santander. Que es la que necesitamos. Muy importante también. Aquí en los términos y condiciones. Dice que tiene que ser con la tarjeta de crédito. O débito. Que sumen 6 mil pesos o más. Así que no me confío con modo. Así que directamente voy a cargar esta tarjeta Santander. En Mercado Pago. Y voy a hacer una compra. Y no voy a hacer con 6 mil. Voy a hacer con un poquitito más. Porque recuerden que Mercado Pago. Nos cobra una comisión. Así que. Ya vamos a hacer eso. Y bueno gente. Ahora vamos a consultar el alias y CBU. Esto es muy importante. Porque demora un día en habilitarse este CBU. Así que vamos a copiarlo. Y vamos a enviarle a Mercado Pago. La cantidad de 9 mil pesos. Y con eso. Voy a pagar algo seguramente. No voy a hacer con el cuero de mi señora. Porque la verdad que sí tengo que pagar algo hoy. Así que. Voy a filmarlo. Perfecto. Aquí en Mercado Pago. Vamos a transferir a esta cuenta. Como ven ya está marcada. Vamos a transferir la cantidad de 9 mil pesos. En este caso. Perfecto. Vamos a transferir. Muy bien. Esperamos a que cargue. Perfecto. Ya tenemos los 9 mil pesos. Vamos a verificar en Santander. Y listo. Lo tenemos acreditado instantáneamente. Así que. Ahora vamos a tener que cargar esta tarjeta que figura aquí. En Mercado Pago. Para luego así poder pagar algo con el QR de Mercado Pago. Se puede también con el QR de Modo. Pero no me confío. Lo voy a hacer directamente con la tarjeta. Y muy importante aquí. Para revelar los datos de la tarjeta. Hay que activar ese token. Espero que no me pide ir al cajero. Porque si no. Así que aquí vamos a darle clic en Asociar Token. Y vamos a generar este nuevo token. Espero como les digo que no me pide ir al cajero. Pero parece que no. Es solamente con el Gmail. Damos clic aquí. Y siguiente. Perfecto. Aquí vamos a poner un código que me ha llegado al Gmail. Y listo. Ya generamos el token. Y podemos seguir operando. Así que. Vamos a ver ese token de seguridad por las dudas. Y perfecto. Aquí tenemos un token que es cada 30 segundos. Así que tienen que tener en cuenta eso. Y ahí agarramos y sincronizamos con el dispositivo por las dudas. Porque la verdad que he puesto revelar datos de la tarjeta. Y todavía no me dejaba. Así que vamos a ver si ahora me deja. Y sigue sin dejarme. Así que vamos a seguir esperando. Y bueno gente. Después de mucho tiempo. O sea de un día y medio aproximadamente. Luego de haber activado el token y demás. Y de haberme hecho pasar algunas cosas. Porque cuando intentaba pagar lo que quería comprar. No me dejaba entrar en la cuenta. Así que están avisados. Esto se puede normalizar. Luego de un día y medio de haber creado la cuenta. Así que bueno. Ahora si me deja ver los datos de la tarjeta. Así que ahora vamos a pagar algo con. Quere de mercado pago. Asociando esta tarjeta. Y bien. Ahora con mercado pago. Vamos a hacer un pago con Quere. Y vamos a pagar con esa tarjeta. Así tal cual. También se puede utilizar AstroPay. Y supongo que también cuenta hacerlo con modo. Pero bueno. Yo voy a hacer este método aquí mismo. Ustedes elijan el que ustedes quieran. Así que bueno. Vamos a pagar este código Quere. Perfecto. Ahí lo ha leído. Así que bueno. Aquí vamos a cargar la tarjeta nueva. Vamos a agregar esta tarjeta. Y cuando la agreguemos. Vamos a pagar. Y listo. Ahí está cargada la tarjeta. Vamos a darle en pagar. Y una vez que pague. Seguramente nos va a descontar. Obviamente nos va a descontar de la tarjeta. Pero bueno. Ahí está. Acabamos de pagar los 9 mil pesos. Ya tenemos el gasto. En realidad pueden ser 7 mil. O 6 mil. Pero bueno. Yo lo hago con este monto. Porque casualmente ya lo había transferido. Así que bueno. Ahora vamos a preguntarle a mi amigo Chris. Si ya estoy participando. Para recibir esos 3 mil 500 pesos. Y listo mi gente. Ahí a mi referidor. Que es a Chris. Ya le han llegado los 18 mil pesos. Llegan muy pero que muy rápido. Le ha llegado a la madrugada. Y yo el consumo lo he hecho a la noche. Más o menos a las 21 horas. Así que como ven. Ahí está pagado. Paga muy pero que muy rápido. A mi todavía creo que no me ha dado los 3 mil 500. Vamos a ingresar a la cuenta. Y vamos a ver si me lo ha pagado. Y bueno. Como ven. Ni siquiera me ha pagado los 3 mil 500 pesos. Y tampoco me ha descontado los 9 mil. Quizás sea un bug. No sé. Pero de que le ha pagado a mi referidor. Le ha pagado. Así que hay que esperar a que pague los 3 mil 500 pesos. Aparentemente no es inmediato. O tiene un reintegro del 100%. Pero si pongo aquí en movimientos. Lo único que me aparece. Me parece que es. Vamos a buscar los movimientos del día. O de los últimos 3 días. Vamos a poner. Y bien. Lo único que tenemos son los 9 mil pesos. Que hemos ingresado. No me ha descontado absolutamente nada. Pero bueno. De que le ha pagado por mí a mi referidor. Le ha pagado. A mí todavía no me ha pagado los 3 mil 500. Pero bueno. Yo voy a dejar los links referidos. Los míos aquí. Y si quieren ganar alguna recompensa extra. Entren al grupo de Whatsapp. Para que puedan consensuar con su referidor. En el caso de que alguien quiera darle de esos 18 mil a 35 mil pesos. Les quiera dar una recompensa extra. Quizá yo también. Así que los espero ahí en el grupo de Whatsapp. O también en el grupo de Teleron. Recuerden algunas cositas que hay que mencionar sobre esto. Es que nos va a cobrar 6 mil 100 pesos. Más IVA por la cuenta más básica. Pero podemos evitar ese cobro. Teniendo 3 movimientos al mes. Con movimientos me refiero solamente. Que podemos transferir y luego volver la plata. No necesariamente tienen que ser consumos. Porque en los términos y condiciones. Dicen movimientos y no dice consumos. Pero bueno. Queda cada uno de los que lo quiera hacer. Recuerden también. Es una tarjeta de crédito. Así que está muy buena. Y podemos tener muchísimos. Muchísimos ahorros con esta aplicación. También. A tener en cuenta. Traten de vincular la cuenta con modo. Porque de otra forma. Esto es un problema. Porque cuando van a pagar. Por ahí dice que no funciona bien la cuenta. Pero quizá solamente sea porque es nueva. Recuerden. Seguramente puede funcionar muy bien. Después de los 3 días. Así que. Aclarado todo. No se olviden de unirse al grupo de WhatsApp. Dejar su like. Compartir el contenido. Suscribirse. Si no lo están. Usar los links referidos. En el caso de que quieran ayudar al canal. Y obviamente nos vemos en otra ocasión. Bye bye.